Echala un poco mas ¿Quieres algo? Aquí no Aquí no Viste que acá las borda Oh pero la tía Dice que la tía las borda Que te haga unas aquí con Ramírez ¿Quieres eso? Se rentan borrachos Andale se rentan borrachos No pero yo no soy borracho Esa le queda acá a mi tío Se rentan borrachos Si Dice que aquí atrás es borda Vente a preguntar cuanto Mira que os ya andan hasta allá Vente Ya esta bien de regreso Ya esta bien de regreso ¿Quien? 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 A lo mejor le gusta este mira aquí se hacen las llaves, yo no sabía que las llaves se hacían aquí a ver, ah usted quiere, ahí hay sudaderas de hidalgo como quiera hay sudaderas de hidalgo mira subirme para quitar esa por favor, no es cierto, cuánto valen las sudaderas? 28 es que no digo bien no, no, no quiere ver alguna medida? la dejo 3 por 100, ándale 3 por 100, pero yo que voy a hacer con 3, bueno se las vendo a estos, 60 les dejo una cada 60 quieren dar alguna medida? ahí esta 3 por 100 entre los 3, no ok dice que no de que estado son? de ese estado, de hidalgo ah pues ándale pero no quieren a estos muchachos Tamaulipas no, Tamaulipas no la llaman gratis 3 por 100 ahorita vemos todo negro tiene todo negro tiene la única que tiene el ojero es el de Chicago Bulls el estampado no tiene nada mas enfrente o atrás es que en el negro se le resalta el si si ahorita deja ver aca la familia y si nos animamos ahorita agarramos 3 3 por 100 ahi esta derechita Billy Billy, ahi esta derecha se me movio para donde? es que la voy a apretar wey ahi esta ahi oh si oh si oh oh este 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 donde esta? oh aqui voy a buscar tu playera si quieres aguas no si este partido es presentado por el si relato si mira esta las medallas 30 dolares ahi 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 esa es la chapa no? es la chapa de oro si ¡Ahí está bien! ¡Encrenta, señor! ¡Apendele esta! ¡Eh! ¡Ah, bien! Esto pasamos bien. también tenemos el acero el acero los cuadros adentro tengo cuadros bien bonitos los de México todavía le dijo la señora ahí tenemos las bolseras las de México todavía las banderas también para el otro año porque ya no compran tenemos los cuadros muy bonitos también en la planta oh si mira si tenemos la planta si nos quiere dar un obsequio quieren ver cuadros ah si digo las pulseritas esas si si tu llaveito no solo 3 por ciento toma mi si 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 no la quieres ay si 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 la camisa búscala búscala la camisa nada más la camisa chécale hijo ahorita me dices para echarme a correr chile no por eso jajaja no 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 ay ay bailamos ¿cuál sí no, otro lado, vamos donde? para allá o para acá? ok, vuelta, vuelta ya pasamos, ya andamos aquí y les queremos vender todo, no? si 6 dólares Laura, es que las cobijas dice Laura dice el de las cobijas no sé, que él está preguntando oh, ya andamos buscando oh, están buscando no sé, pues ahorita los vamos a encontrar aquí están, mira mira, mira mira yo tengo 3 días que estamos aquí, están de colección, están de colección ¿qué? 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 yo pensé que me estaba metiendo la camiseta mira dile el chato, con una vez como me vería yo como licenciado, mira aquí están las cobitas hola ahí están tengo más colores piénselo cual quieres están muy gruesas no? dile que vamos a dar una vuelta para no cargarlas de Marcos quieres, necesitas pasarnos vamos a ver no mi amor por eso creo que vamos a ver primero los precios gracias gracias si usaste estas? oh si como te dabas unos chingadas mira al tío no esa mira 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 esa cosa esa cosa cuánto vale? esa 25 esa le hace falta un al tío para el colador para la olla no digo que le hace 35 es el al tío es el al tío es el al tío es el al tío y hay más uc hay más uc lo que pasa es que el tío no tiene el párate porque está muy difícil pero es que no nos paga ahora sí y luego la máquina así o quieres máquina y eso se resbalan solitas las tortillas casi se hacen y si no lo llevo uno de los 30 así sí me gusta entonces con agua con frío con que he hecho mis tortillas no cual a veces ahora sí va a echar tortillas diarios no no porque no dice que se derrite no es que no tienen el ganchito para si él quiere el ganchito con tal de que le echen tortillas diarios y la olla también para ponerle frijoles no pues denle una oferta ahí bien chingona para que haga negocios con él yo lo pido y él paga no se va a quedar ahí la olla porque mira los yoyos mi cría no sabe usar yo-yo cabrón no me regaló un yo-yo a ver si me acuerdo cuando usaba yoyos no es que no patina los de cual? lo más es que no patinas y ahorita le hago trucos pero bonito no es que no patina no es que no patina yo te compre el otro día uno no se donde lo dejaste no lo mire lo quieres? al tal que te compre mire este me encontré un yo-yo si le bajó? si, ya le bajó si, estaba ahí arriba y la bajó para acá ¿qué prensa tienen los yo-yos? ¿cuánto? 3 3 dólares si, es pilón no, como creo ya no, o sea, si ¿te vas a querer uno o qué? claro, bueno yo te compré el otro día ¿no te lo aguantaste? claro, bueno sí, ya vale